Hola, soy Ninfa Rosales, tengo 37 años, soy de Mendoza, Argentina y este es mi casting para la voz argentina El sol machuca a flor El sol errei cuando vuelte mi alma a suar El sol no puede vivir cerca de la luna En el espelho que veo mi mágoa En la dor de mis ojos, los rasgos de agua Yo en su vida ya fui una flor Hoy solo inspiro su amor Tira tu sorriso del camino Que quiero pasar con mi amor